Música Presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud dijo que no se puede negociar con el Colegio Médico Dominicano en medio de paros de las ARS. Siledis Aquino, con el reporte. Nunca hemos estado de acuerdo con esa posición del Colegio Médico Dominicano. Continúa el tranque entre el Colegio Médico y las prestadoras de servicios de salud. A pesar de los anuncios de diálogo, las partes no han logrado ponerse de acuerdo y la semana próxima paralizarán la ARS humano. Hoy el presidente Adars dice que mientras se estén moviendo huelgas, no hay negociación. Lo primero que le solicitamos es que tenían que levantar el paro. Mientras exista un paro, nosotros no podemos entrar en una mesa de negociación porque no hay igualdad de condiciones. Mientras a partir del lunes, un millón seiscientos mil afiliados a la ARS humano quedarán sin consulta médica. José Manuel Vargas dijo que con esta decisión se afecta a todo el sistema de la seguridad social. Los médicos, especialmente las sociedades especializadas, reclaman mejoría en sus honorarios, una larga lucha en la que no han recibido respuesta de las ARS ni del Consejo de la Seguridad Social. Les invitamos a visitar Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. Mientras tanto, siga con nuestra programación regular.